Pokémon Soy Luna Pokémon Soy Luna es un Pokémon conmemorativo desde los 20 años de la serie Pokémon. Entonces queríamos hacer que los jugadores, tanto los nuevos como los que siguen la serie desde el principio, pudieran disfrutar de este videojuego con unas sensaciones muy parecidas. Por eso quisimos añadir cosas nuevas que descubrir para ambos. De esta manera, hicimos el cambio de los gimnasios a las pruebas. Además, estas pruebas van más ligadas al concepto que tenemos en esta entrega, en el que los Pokémon ganan un poquito más de protagonismo y están un poquito más unidos a lo que es la naturaleza. Entonces, de aquí en adelante, siempre que tengamos buenas ideas y surjan oportunidades de hacer que los jugadores que siguen las sagas de 2022 vuelvan otra vez a redescubrir cosas, pues seguiremos implementando este tipo de modificaciones. En este mundo de Alora, queríamos representar una imagen de las personas, los Pokémon, viven muy unidos, muy juntos entre ellos. Por ejemplo, a la hora de viajar pensamos que sería interesante hacer que, gracias a los Pokémon, pudiéramos subir en ellos y acceder a lugares de otra manera inaccesibles sin su ayuda. Por ejemplo, a la hora de viajar pensamos que sería interesante, sería gracioso. Por ejemplo, a la hora de viajar pensamos que sería interesante, sería gracioso. Por ejemplo, el hacer que todos estos movimientos, crear un baile con unos movimientos con sentido, que al bailarlos junto al Pokémon, el jugador y el Pokémon, pues se llegara a una simbiosis entre los dos. Entonces, fue una impresionante y divertida. Fue una idea divertida. Fue una idea divertida. Fue una idea divertida. Siempre con el objetivo que es importante crear nuevas formas de batalla, por ejemplo, ahora con el Battle Royale, pues queríamos hacerlo todo más dinámico, que era accesible. Por ejemplo, ahora también con las técnicas Z, lo que habíamos visto es que algunos Pokémon que hasta ahora no habían sido del todo útiles, eran demasiado flojos, pues que todos los Pokémon puedan participar en la batalla, todos sean usables por el jugador. Por ejemplo, lo que me gustaría hacer es que me hiciera este tipo de batalla, así que me hiciera este tipo de batalla. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, si hay algo que hay, me gusta implementar ideas basadas en bailes típicos de países. Entonces, en el caso de España, si alguna vez tuvimos, si nos sale alguna idea interesante relacionada con algún aspecto español, pues por supuesto que es posible que aparezca. Siempre estamos abiertos y mirando cosas, viendo a él, aunque nos inspiramos. Es muy interesante, cómo les gustaría preguntar. ¿Cuál es el episodio de San Pablo? ¿Cómo te gustaría saber más? ¿Qué es el episodio de San Pablo? Bueno, la verdad es que está todo lleno de anécdotas. Por ejemplo, la creación de las pruebas del fuego, había muchas ideas, los bailes, a lo mejor guiños en los que de repente se cruzaba delante de la cámara, el hombre de la montaña, todo ese tipo de cosas son recordables. Y por ejemplo, la creación de las pruebas del fuego, era muy divertida. ¿Cuál es el trabajo de la creación de la creación de las pruebas del fuego? ¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Pokémon? en la ciudad, unas músicas más épicas en el camino hacia la aventura. Queríamos sobre todo ir despertando gracias a esta música distintos sentimientos, que estuviera todo muy conectado entre sí. Y, por ejemplo, es muy interesante ver a la gente con la 3DS, ver cómo los niños, por ejemplo, disfrutan de la conectividad, de la unión si quedan en casa de uno para hacer todo el Battle Royale o si van al parque. Esa forma de interactividad, esa movilidad para nosotros es muy interesante y le damos muchísima importancia. Por ejemplo, en el caso de Nintendo Switch tenemos que esperar a que la consola salga a la venta. Queremos ver cómo reaccionan los jugadores, cuál es su forma de jugar, cuál es su forma de disfrutar las cualidades relativas a la conectividad, que es muy importante para nosotros y a partir de ahí será cuando realmente tengamos las claves necesarias para empezar a pensar en la nueva forma de un Pokémon en Nintendo Switch. Y, por supuesto, nosotros también, por supuesto, Switch買amos y jugamos a ver muchas juegos. Y, por supuesto, no, 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 no. Buenas noches. Es la foca, ¿ dependiendo? Ja, no. ¡Buenos días. ¡Buenos días. Gracias por ver el video